La pregunta, la que yo me hago, es que si de pronto en ese lugar no hubiera habido tanta persecución, no hubiera habido el resultado que estaba sentado allá, de pronto Felipe no se hubiera desplazado a ese lugar, no se hubiera quedado así en el conformismo o en la vida, y que nos juntan nosotros como la que estamos viviendo, nosotros, y eso es lo que yo diría en la iglesia hoy en día, no solamente en esta iglesia, no solamente en la iglesia, no solamente en la iglesia de nosotros, es un cora de la iglesia, en este tema, que casi es algo parecido. Entonces, Dios permitió que esto, porque es un verbo que Dios permitió, porque Saúl ya estaba predeterminado, o sea, que entiendo yo, Saúl ya estaba predeterminado, él lo pudo, veis, llamado más antes que viene la persecución, pero él permitió que Saúl provocara, porque según cuenta de la historia, Saúl era el que promovía todo esto, y todo esto, porque después de la muerte de Esteban, él dice que entraba de casa en casa, y sacaba la lista y entregaba a la casa y todo eso, ya siendo predeterminado, él pudo, Dios pudo verlo y llamaba a Marte, y no hubiéramos hablado de eso, pero tenía que permitir que pasara eso en el juego, para que ellos se entiendan, porque si ellos, imagino yo, que si no hubiera pasado eso, el proceso se hubiera quedado así, como estamos viviendo nosotros. Entonces, lo que nosotros estamos esperando, es lo que quiero ver, es que en la iglesia hoy, tenemos que esperar que pase algo, para nosotros podemos criticar, para criticar, y si no pasa nada, todo es igual, todo funciona como transubriante, pero es una prueba de la iglesia, o sea, si no pasa algo parecido, lo que estaba pasando, ya que se fue, en Jerusalén, todos nos vamos a quedar igual. Entonces, lo que yo creo, lo que yo pienso, es que en él, lo que decidimos antes de que pasara otra cosa, porque, o sea, tenemos llamados, y recibimos ese llamado, nosotros no es para que damos un solo punto ahí, muchas cosas, sino para, lo que nosotros recibimos, damos a los demás, porque ese llamado, no quedamos en casa, no quedamos en un solo lugar, sino de lo que nosotros recibimos, bueno, por ese, por ese, bueno, otro, otro versículo que tenía, era, el verso, el capítulo 26, ya vemos, todo lo que está pasando allá, allá, porque ya, ya Felipe llega allá, todo lo que pasaba, todo lo que hacía, los cojos andaban, los niños hablaban, los hijos veían, habla también, que había un barón que se llamaba Simón, que engañaba al pueblo durante mucho tiempo, haciendo arte de magia, y todo eso, también se arrepentió, recibían mensajes, se arruzaban, y servía, pero ya le cuenta la, el texto, bueno, todos los milagros, que hacía Felipe, todo lo que hacía Felipe, después de una persecución, que envía a Jerusalén, allá en esta barca, ya se vivía la otra cosa, por el desplazamiento, de los niños, y salió de un lugar, donde había un cabo, y llega a otra ciudad, donde había asistido algo, diferente, pero por esa persecución, entonces, si no quiere ir a la persecución, Felipe, tal vez mira la que viene a llegar, entonces a veces, en el mes, tiene que pasar algo, porque, por lo que hayamos, no tenemos un mundo, entonces, bueno, está claro, dice, el 26, un año, el Señor, a por venir, diciendo, levántate, y ve hacia el sur, por el camino, que desciende, de Jerusalén, a Gaza, el cual, es decir, entonces, él se levantó, y fue, y sucedió, que un etrope, el grupo, funcionario, decantase, reina de los etroques, el cual, estaba sobre todos, con sus ojos, y había venido, a Jerusalén, para, adorar, bueno, dice, volvían, sentados, en su tarde, y pediendo, al profeta, de Jerusalén, y en el pícito, dijo a Felipe, acérdame, y nunca, a ese, a ese, a ese, acudiendo, Felipe, leudó, que le dían, al profeta, de Jerusalén, y dijo, dependientes, de lo que eres, y al que, y como podré, si alguno, no me enseñaron, y rogó a Felipe, que él subiese, y se sentara, con él, bueno, otra de las cosas, que yo he oído, en la obediencia, en mitad de todo, lo que se estaba viviendo, allá, en ese pueblo, porque era una fiesta, era un hombre, que se podía, mirar, una cosa, a la otra, y dice, que un año, del señor, a Juan Felipe, y le dijo, que se pasara, a un lugar, sin saber, a quien, esa traducción, que era, como se explicaba, pero él, su obediencia, como era, el negocio, es cierto, lo dice, él se desplazó, él no, ni, ni, hubo reparo, ni en ninguna, no se desplazó, sino que Felipe, dice, se levantó, corrió, el camino, y se fue, sin saber a quien, acá tenemos, la obediencia, de Felipe, lo que Felipe, hizo, sin saber, él supo, cuando se acercó allá, llegó al lugar, y ya, que Felipe le dijo, acerca de alza personal, y ese lugar, donde ya entendió, aquella, 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 bueno, lo que yo, viendo, Gracias.